Soledad Soledad del río, soledad Tus brazos puros buscando los míos, soledad Soledad del agua, soledad Y al borde tus labios de tierra y de franco Soledad 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 Oh, 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 oh Soledad, soledad del puente Soledad, todos sin teman Que pase la gente Soledad, soledad contigo Soledad, piedra con mi sombra Cuerpo de trigo Soledad, soledad Soledad Soledad, 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 soledad La gloria Soledad 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 Olé! Soledad ¡Gracias!